La FEDDF ha organizado este fin de semana junto al Ayuntamiento de la Nucía y la Diputación de Alicante, el mitin internacional de atletismo FEDDF. La ciudad deportiva Camilo Cano albergó la competición donde los deportistas de la FEDDF, Sara Andrés, Desirevil, Alberto Ávila, Daniel Pérez, Carlos Javier Pérez, José Manuel Quintero y David Fernández buscaban mejor a sus marcas de cara al próximo campeonato del mundo, que se disputará el mes que viene en Dubái. Destacar la marca personal que Sara Andrés consiguió en los 100 metros con viento en contra, 13,42. La localidad de Alicantina acogió también a grandes figuras del atletismo adaptado internacional como los polacos Jeromín Alicza, que conseguía vencer en los 100 metros femeninos T42 con una marca de 12,74, y Derus Michat, que hacía lo mismo en los 100 masculinos o Richard Whitehead, subcampeón en Río 2016 en 100 metros T42 y campeón en Río 2016 y Londres 2012 en los 200 metros T42. Además de los españoles Kim López y Héctor Cabrera, campeón paralímpico de Río 2016 de peso F12 y campeón de Europa de jabalina F12 respectivamente. Señalar a los deportistas marroquíes Saida Moudi que conseguía la segunda mejor marca en peso para Dubái con 8-0-1. Foufi Alkasouzi, Hayat Elgará y Yousi Akarín, que mejoran sus marcas de cara al campeonato del mundo. Y a Yousadny, que estará en la disputa por las medallas en los 200 y 400 metros. Destacar también la presencia de los deportistas David Enrique Pleitez Martínez, Miguel Ángel, Celaya Fuentes, Rubén Nefali Rosales Juárez y Ricardo Javier Ortiz Landaverde, que llegaban desde El Salvador para intentar hacer un buen papel en la competición. Nuestros deportistas ultiman su preparación para el importante campeonato del mundo que se celebra en Dubái, un país con unas condiciones climatológicas complicadas, donde destacan el calor y la humedad. Nuestros deportistas, Rubén Nefali Rosales Juárez,